Y el oficial me dejó verla porque me conoce y soy del barrio. Todos los conocen, todos saben que son buena onda. Olguita es inocente, va a salir libre, patrón. Pero tengo miedo, Vicente, tengo miedo por Olguita. Ella no está acostumbrada a cosas así. Pero es fuerte, ya va a aguantar. Eso espero. Ahora le conseguí un abogado. Y tenemos testigos que aseguran que vieron a Olga en casa de Marita cuando lo mataron. El tipo que murió no era una buena persona. No, claro que no era una buena persona. Pero ahora tengo que ayudar a Olga. No puedo dejar que siga sufriendo. Tengo que ayudarla, Vicente. Tengo que ayudarla. Ignacio Reyes. ¿Aceptas por esposa a... Sí quiero. Hijo, aún no di el nombre de la muchacha. Es que no puedes esperar. No, no puedo esperar más. Sí quiero como esposa a esta mujer. A Margarita Lizárraga. Margarita está viva. No puede ser. Si mi mamá le inyectó no sé qué cosa en el suero. Pues falló. La mamá y la hermana estaban limpiando la casa. ¿Crees que una madre puede estar limpiando si tiene que enterar a su hija? Llévame al hospital. No, no puedo. Yo maté a Lucho. Tengo que desaparecer por un tiempo. ¡Maldición! Margarita estará viva, pero no se va a quedar con Ignacio. Eso me lo juré a mí misma. Yo voy a matar a Ignacio. Santal, ya tenemos dinero de sobra. Deja tu venganza. Vámonos de aquí. No, sin antes matar a Ignacio. Y tú me vas a ayudar. Tú me vas a esperar. ¿Quieres seguir ganando dinero conmigo? Entonces me vas a ayudar a matar a Margarita y a ese idiota. Si no te quedas solo. Algo me estás ocultando, Ignacio. Puedes engañarme con la palabra, pero no con la mirada. Ya te dije, mi amor. Te quería cuidar, nada más. Dime, ¿qué pasó? Mira, lo que pasó es que Lucrecia puso algo en tu suero. David la escuchó hablando con Santal y me avisó. ¿Qué puso? Puso un excitante cardíaco. Si hubieras estado conectada, te hubiera dado un infarto. Intentó matarme, Ignacio. Lucrecia intentó matarme. Francisco tiene que saberlo. Estamos hablando de la abuela de sus hijas. Francisco no puede hacer nada. Hay cosas que pasaron en la casa que tú no sabes. ¿Qué pasó? Nada, no importa. Cosas entre él y Lucrecia. Cosas privadas. ¿Qué me estás pidiendo, Ignacio? ¿Que me calle la boca? ¿Que sea hipócrita? ¿Que cuando me recupere vaya y salude a esa mujer y a su hija? No. ¿Entonces qué me estás pidiendo? ¿Te das cuenta en manos de quién están Daniela y Dulce? Tranquila. Está bien. Voy a hablar con Francisco. Le voy a decir qué pasó y, bueno, él ya decidirá. ¿Tú qué vas a decidir? Yo ya decidí, mi amor. Yo me voy a quedar contigo. Siempre. Al lado de ti para cuidarte y que nadie te haga daño. Nadie. Te amo. Eres el amor de mi vida, Ignacio. No tengo miedo. Tengo miedo por ti. Tengo miedo por mí. Tengo mucho miedo. Tengo miedo por ti. Ya. Ven, no tengas miedo. No tengas miedo. Esto va a terminar mal, compadre. Don Pedro no tiene medida. Claro que tiene medida. Su medida es descomunal, Gallo. No, digo que don Pedro no para de comer. El doctor dijo que se cuidara. ¿Qué quiere que haga, Gallo? Yo ya hablé con él. Usted habló con él. Doña Evangelina anda detrás de él como si fuera un niño. ¿Qué quiere hacer? ¿Castigarlo? No, pero... Don Pedro no se puede morir. No lo digo yo. Lo dice el doctor. Sí, Gallo. No para de comer. ¿Y qué vamos a hacer? Se le afloja la mandíbula en cuanto ve un plato de comida. ¿Sabe qué pienso? Es que don Pedro es como... Como de fumadores. Y aunque saben que el cigarro los mata, siguen fumando. Híjole, doña Evangelina, pues yo no tengo dinero para pagar un buen abogado. Pero el que le conseguí, le prometí que le iba a pagar como sea para que llevara el caso de Olguita. Entre todos la ayudaremos. Pero ella es inocente. Además, ella estaba aquí cuando mataron a tal Lucho, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué te preocupas? No sé. Rosita y yo diremos la verdad. Y la verdad es que ella estuvo aquí. Es usted muy buena, doña Evangelina. Conmigo y con Olga. Olga le debe una disculpa a mi hija. ¿A Margarita? ¿Por qué? Lucho le puso droga en la bebida a Margarita. Y Olga sabía la verdad. Y no le dijo nada. Así no se comporta una buena amiga. Pues de eso yo no sabía nada, ¿eh? Pero el tipo ese la golpeaba. ¿Y yo? La cuidé. Le ofrecí un techo. ¿Cómo es posible que Olga no le haya pedido perdón a Margarita? Está viva. ¿Pero cómo es posible que la sirviente esté viva? Porque tú fallaste. Quizá te engañaron y te dieron agua. Y tú le inyectaste agua al suero. No seas idiota. Aquí pasó otra cosa. ¿Pero qué? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué? Lo que pasó es muy grave. Lucrecia está metida en el lío. ¿Cuál lío? Francisco. Lucrecia quiso matar a Margarita. Mira, yo sé que Lucrecia es capaz de hacer muchas cosas. Pero mata... Perdóname, Ignacio, pero... ¿De verdad crees que Lucrecia es capaz de matar a una persona? Sí, sí lo creo. La vi entrar al cuarto de Margarita. ¿A mí me vio? ¿Qué? ¿Margarita se lo dijo? Usted fue a matar. ¡Quiso matar a Margarita! Sé que estás enojado conmigo. Pero no tienes por qué desquitarte con ella. Anoche fue a poner un excitante cardíaco en el suero de Margarita. ¿Pero qué disparate? ¿Que quise colocar qué? Ignacio, esta es una acusación muy seria. Y sabemos que Lucrecia es capaz de hacer muchas cosas, pero no es capaz de matar a nadie, por Dios. Francisco, yo la vi. La vi entrar vestida de enfermera. ¡Ah! Entiendo. Tiene la misma fantasía que su hermano. Parece que los dos tienen el mismo gusto en todo. Estoy harta de escuchar tonterías. Vaya. Y dígale a mis nietas que su abuela quiere matar gente. Y usted no me puede acusar de nada porque yo no estuve ahí. ¿Qué pretende? ¿Mandarme a la cárcel? Esa mujer está loca, Francisco. Se tiene que ir de la casa. No va a ser tan fácil, Ignacio. Daniela vino a pedirme llorando que no corriera a su abuela. ¿Qué quieres que haga? Es mi hija. ¿Vas a dejar que se quede a vivir aquí? Primero están mis hijas. Lo siento.